a ensayar. Ya comenzaron los ensayos y también seguramente los nervios, Mari, los Premios Tu Mundo se acercan próximamente y ya uno de los de lo que están ensayando, una de las grandes estrellas es, como pueden ver ahí, Giancarlos Canela, que como pueden ver el actor y cantante ya está preparando su actuación, presentación muy especial, pero como si fuera poco, Mari, él también está nominado en tres categorías, protagonista favorito, pareja perfecta, también qué beso más rico, y ahí podemos también ver a otra persona ensayando, Gocho, Gocho es un famoso compositor, Mari, que ahora se está lanzando como solista y esta es una de las pocas presentaciones en vivo que ha logrado en su carrera, así que muy buena noche en solo días. Ya ha pasado mañana. Estoy curioso, ahí está, ahí está el horario y la fecha. ¿Curioso de qué? Estoy curioso porque vamos a ver por primera vez en una presentación, por decirlo así, a Gaby Espino. Que es la presentadora. La presentadora y Giancarlos Canela, que estarán juntos en el mismo escenario. Su pareja, ella lo va a presentar a él cuando canta y todo eso, así que va a ser interesante. Así es, pendiente de espinelas. Mucha química en ese escenario. Así es. Bueno, hablando de química, Alejandro Fernández.